Hola, soy Tomás Román Pereira, Escuela Chiclana 2, Sexto C. Y acá les vengo a hablar del libro que yo leí para la Feria de Ciencia, que es el diario de Ana Frank. El mismo autor es el que está en el libro porque es la biografía del autor. En total, este libro se trata sobre la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, que ella se quedó atrapada. Pero ella logra escapar. Este libro es muy lindo y trae muchas partes hermosas, algunas tristes, y no me gustó solo lo que tiene muchas copas. En total, es muy largo el libro. Me tomó más o dos semanas leerlo. Pero, si a ustedes se motivan a leerlo, les gustará. Y a mí me encantó y por eso se los recomiendo.